Hola gente de YouTube, se te bloqueó tu Office 2021, no puedes escribir de plano pues ya con los días dejó de funcionar, este vídeo es para ti la herramienta a ocupar, pídeme en los comentarios, con gusto te la voy a compartir sigue los pasos, si tienes algún antivirus, desactívalo, si tienes el Windows Defender desactívalo, si tienes la segura de Windows, desactívala momentáneamente porque si no, no se va a poder solucionar ese problema de forma gratuita la herramienta viene siendo esta gente, sale, vamos ahora a abrirla con doble clic vamos a esperar un momento muchas de las veces se abre y se puede mostrar aquí en la barrita, es un pequeño dragoncito aquí mírala, pero en este caso pues aquí ya se abrió, viene siendo esta ventanita si quieres instalar completamente el más nuevo, dale a esta opción, si quieres instalarlo dale, pero en este caso solamente es validar, para que te siga funcionando le damos un clic aquí a la opción que dice KMS Auto Light, allí le damos un clic para que no te vaya a generar un error, cierra el Word, el PowerPoint, cierra toda esa paquetería no debe estar abierto vamos solamente a validar, vamos solamente para que esto funcione se te abre esta pequeña ventana aquí puedes validar esta opción, mira Windows y el Office en este caso vamos a darle al Office dale nuevamente un clic y se te aparece esta ventanita, dale en sí y aquí hay que esperar hasta que sus puntitos dejen de procesar o de moverse de preferencia hay que estar conectados a internet de preferencia repito, esta utilidad me la debes de pedir en los comentarios si tienes dudas te mando un conjunto de videos para que te guíes sobre el proceso profundo pero esto es muy fácil si tienes tu experiencia en eso del Office pues vas a poder solucionar el problema aquí ya está generando, mira esto hará que tu Word, tu Excel, PowerPoint vuelva a funcionar no, 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 no si no desactivas bien tu antivirus esta utilidad no se va a ejecutar ya que la detecta como una posible, posible amenaza cuando no lo es ya si no tienes confianza entonces te invito a adquirir la suscripción anual del Office te va a salir algo costosita pero creo que vas a poder pagarla esto te va a funcionar para Windows 10 Windows 11 vamos a ver vamos a ver si Como ves los puntitos ya dejaron de procesar De moverse Ya podemos cerrar Y aquí dice mira lo que dice Voy a enfocar porque mucha gente no ve Quiero que veas aquí mira Estas letras verdes Eso indica que esto ya quedó Ya vas a poder usar tus programas Hay que cerrar Hay que cerrar La utilidad la puedes eliminar Vuelve a activar tu antivirus es muy importante Aquí en la lupita En este caso vamos a ubicar el Word Vamos a escribir Word Aquí está míralo vamos a abrirlo Aquí le damos en cerrar Nuevo documento Aquí nos dice que se ha detectado una nueva versión Le damos en sí Es la 2021 Aquí cerramos esta ventanita Nos vamos a los tres Aquí a archivo Nos vamos a cuenta Mira quiero que veas esto Quiero que veas este dato Aquí ¿Qué dice? Sale Aquí le das un clic Y le hacen no Desactivar Actualizaciones Voy a volver a cerrar Hay que cerrarle ahí Vuelvelo a abrir Para que se Para que Los cambios tengan efecto De la nueva versión Porque repito Esta es la nueva Esta es la más nueva Mira aquí ya me la detectó ¿Vale?